Bienvenidos amigos a otro video mas, en esta ocasión estamos con la policia de Argentina, Buenos Aires Si, creo que si es la de Argentina, a ver, a ver Operativo Sol, policia, Buenos Aires, provincia Bueno, sigamos con esas misiones, espero que les guste mucho este video, no olviden compartirlo Dale like, suscribirse si son nuevos en este canal, activar las notificaciones, compartirlo en todas sus redes sociales Eso es super importante A ver, está habiendo algo raro por aquí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Dónde están los de las bicis? Ah, ok, ok, los voy a ir cuidando, en lo que me sale una misión ¡Oh, qué rápido! ¡Qué rápido! Me salió una misión por aquí, a ver A ver, a ese señor, ¿qué está haciendo? ¡Acaba de cazar a un animal! ¡Señor, qué le pasa! Señor, a ver, muéstrame su licencia Eh, tiene un arma, tiene, tiene, tiene un arma Yo también, yo también, a ver Vamos a hablar con él Señor, hola oficial Su licencia, por favor Ok Expirada, expirada Arriba las manos, arriba las manos Está expirada Usted Se llama Blue Shebons Su licencia ha expirado Tiene, eh, nació el 23 del 11 de 1973 Licencia es inválida Ok Señor, su licencia es inválida Y ya nos dice, ¿qué? Pues sí, señor, usted es inválida su licencia Y vamos a llamarle una patrulla para que se lo lleven y cargue Creo que el maltrato animal o cacería ilegal, eh, tiene cárcel Entonces vamos a esperar a que llegue aquí una patrulla para que se lo lleven Ah, viene una de la Marina Armada de México De hecho, si no han ido a ver el video anterior, acabo de traer una de la Marina Armada de México Y van a decir, hoy, Edgar, ¿qué te está pasando? ¿Cómo que tantas patrullas a la semana? Así es, amigos, ya estoy subiendo videos Constantemente otra vez Ya estoy por salir de vacaciones Entonces tengo a veces un poquito más de tiempo Vamos, vamos, vamos Y, pero duran muy poquito mis vacaciones Lamentablemente solamente creo que una semana o dos Entonces, pues hay que aprovecharlas Aún no salgo, pero hay que seguir aprovechando estos días libres Vamos, vamos Perfecto, ya se lo van a llevar Y yo aquí, ¿quién? ¿Quién llamo? Le llamo, creo que al forense, ¿no? Aquí aplica el coronel Le llamamos Y este señor traía hasta un vehículo de casa y todo Vamos a llamarle una grúa Excelente Ahora vamos, nos subimos Nosotros ya, mira ¡Oh! ¿What? ¿Qué acaba de suceder allá? Ok, yo me retiro Yo me retiro lentamente de aquí, de esta zona Yo ya he arreglado todo Vamos Por aquí Vamos a ver qué misión nos salen Ah, tenemos que cancelar la llamada Sí, cierto Bueno, dale finalizada No me da la opción, pero bueno Ahí está, perfecto, perfecto Eh, posible disturbio Eh, no importa, vamos para allá a ayudar Vamos, vamos, tenemos una llamada Dice, policía, a la escena Vamos para allá Alguien está armado Y le está haciendo daño a una persona Así que Vamos a ayudarla ¿Dónde está? Tranquilo ¡No! Lo detuve, lo detuve, lo detuve Es que tuve que aplicar maniobras ofensivas, amigos Porque eso Con una bala Eh, no, no, no Hubiera acabado con la persona No pasa nada, no pasa nada Miren Aquí una ambulancia Uy Una ambulancia Lo revive ¿Dónde está la señorita? Señora ¿Usted copa la ambulancia? ¡No! Ah, bueno La dejo ir Ah, bueno Subámonos Subámonos A esta patrulla Hay que subirnos a la patrulla Excelente ¿Dónde está la ambulancia? ¡Ambulancia! Ven para acá, ambulancia Ayuda a ese señor Que está ahí Y nosotros ya pasamos a retirarnos Reporte de bomba No, no, no No puede ser Esta Tiene que salir bien Ya, amigos Tantos videos Tantas oportunidades Y nunca lo hemos logrado Esta será la ocasión Vamos para allá ¿Dónde está esto? ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Uy, uy, 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 uy! Una bomba Una bomba ¡Uy! ¡Casi me caigo! ¡Miren eso! Tienen cuidado Me acerco Me acerco al explosivo Con cuidado Me estoy acercando Que no vaya a explotar esto Por favor ¡Vamos a cortar el cable rojo! Tres Dos Uno Cortar Cable rojo Bueno Freeze Freeze Y Runa White ¡Corre! ¡Corre! ¡Uh! ¡Uh! La vamos a dejar que explote, amigos Prefiero no arriesgarme Al cabo, Naim Va a salir dañado aquí Treinta segundos Veintinueve Hay que cubrirnos Hay que cubrirnos Rápido Va a explotar Veinticinco Veinticuatro Veintitrés Veinte segundos Esto va bastante rápido, amigos Con cuidado Precaución Precaución No vaya a pasar ningún vehículo Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado con esto No había ninguno Perfecto Perfecto Se aproxima la detonación de la bomba No va a dañar a ninguna persona Repito Con cuidado Con cuidado Vamos Cuatro segundos Dos Tres Dos Uno Explota Ok 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 Perfecto Perfecto Dice que bomba desactivada correctamente Excelente Excelente Oh De lo que nos salvamos, amigos Lo hemos logrado Por fin Después de tantos años Esto ha sido posible Yo aquí ayudo Vamos 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 A ver Si quitamos el humo No Bueno Si Si Miren Si se quita Excelente Excelente Oh Wow Lo hemos logrado Lo logramos Perfecto Miren Ya no explota ni nada Wow Que bien Que bien Que bien Vámonos El día de hoy Está saliendo todo muy bien Eh Accidente En La norte Calafia Guay Vamos para allá Vamos Simplemente con las sirenas encendidas Después de millones de videos Cientas De idas al hospital Hemos desactivado Hemos desactivado una bomba Correctamente Uff Bueno no la desactivé Sino que Utilice una maniobra muy buena Que es Eh Freixiar el tiempo Detener el tiempo Creo que Está mejor dicho Es detener el tiempo de la bomba Para así poder Eh Activar La herramienta de hack Entonces con eso Desactivar los cables Completamente de la bomba Y salió a la perfección Lo hemos logrado amigos Después de tanto tiempo Así que Dejen su like Ojalá nos toquen más bombas El día de hoy Que andamos con todo Que nos está saliendo bien todo Esta camioneta Corre muy despacio ¿Por qué? Vamos muy Muy despacito Despacito Y está muy lejos Hasta allá Vamos Vamos Rápido 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 ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Ya llegué Ya llegué Oficiales ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? A ver A ver Denme detalles Cierro la cuadra Digo Cierro aquí La avenida Buenas tardes oficiales ¿Qué ha sucedido aquí El día de hoy? Perfecto Nos han dado los datos Y nos dijeron Que una persona Atropelló a ellos Eh Local Arias Vamos a presionar Número Uno A ver Número uno Ok Tenemos la ruta Tenemos la ruta Vamos a detener A esta persona Que atropelló Aquí a este señor Ellos venían caminando Como sabemos Son los que escalan Eh Bueno Hacen ¿Cómo se llama esto? Caminatas Entonces Venía alguien Bastante rápido Que no pensó Que iba a poder atropellar a alguien Y no le importó Y se lo llevó de corbata Al pobre señor Así que Tenemos que ayudarlo Tenemos que encontrar A la víctima Con placa 032 Que es el inicio No lo vieron completamente Pero el nombre del vehículo Sí Así que vamos hasta allá Rápido Aquí prendemos las sirenas Porque esas sirenas Son de persecución Bueno no sé si Estas son las Estas son las de persecución Creo Vamos 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 Rápido Rápido Tenemos que llegar El día de hoy Ha estado muy divertido Muy padre amigos Que espero que les haya gustado A ustedes también Todo esto ha salido Super cool Super bien Estamos llegando Estamos llegando ¿Dónde es? ¿Dónde es? A ver No me importa Llevarme nopales Digo este Cactus aquí ¿Eh? ¿Cómo que no lo puedo tirar? Soy la autoridad Aquí donde está esta persona Que salga el día de hoy A ver señor Usted lo culpan Por haber atropellado A una persona Quiero saber si es cierto Por favor ¿Qué estaba haciendo? Sí Ok Hace 15 minutos Arrestado amigo Por Responderle al sistema Decir que es un sistema malo Y todo Y por haber atropellado A las personas Que venían caminando Tranquilamente Y usted Las atropelló Entonces vamos a arrestarlo Procedemos al arresto Excelente Mucha Airen que bonita Se ve la patria ahí ¿Eh? Vamos a presionar Número 8 Y creo que tenemos Que regresar Hasta donde está El La persona lastimada Golpeado o algo Así por el estilo Rápido Rápido Patrulla ¿Dónde estás? Ven por el custodio Bueno Se la voy a llevar Ya que creo que Anda perdida Súbete carnal Aquí Aquí perfecto Miren Aquí lo tenemos Uuuu Quívatelo ¿Qué onda? ¿Qué onda? Llévatelo Excelente Excelente Vamos a ver Que otras misiones Nos salen el día de hoy Ha estado muy bueno Como les vuelvo a repetir Amigos Y creo que cada vez Que digo esto Sale una misión Mejor Otro Casa de animales Ok Bueno Este es nuestro trabajo Tenemos que sacar El mejor provecho De esto ¿Dónde está? A ver señor La casa ilegal De Bueno No sé si este señor Tenga permiso Vamos a sacar esta arma ¿Eh? Yo también Yo también tengo un arma Vamos Vamos a hablar con él A ver señor Hola oficial No tenga miedo Su licencia Por favor Suspendida Voy a arrestarlo Arriba las manos Este usted arrestado Por tener la licencia Suspendida Y haberle disparado A un animal Vamos a arrestarlo Uuuu Perfecto Todo salido bien Hasta el momento Vamos a llamar al número 8 Para que vengan por él A recogerlo Y aquí voy a llamar A la grúa Y por acá voy a llamar Al coronel Para que vengan a juntar esto Ahí está Y voy a checar El estado mental De esta persona No sé si tenga algo Mucha investigación ¿Eh? Mucha investigación Miren ahí está la grúa Acá viene el coronel ¡Eh! Nos va a atropellar Quédate Dice que se llama Marcus Brooks Licencia válida No activientes penales Pero ahora ya tiene uno Que fue Pues lamentablemente Dispararle a este animalito Ahí están Los forenses Creo que lo van a echar A una bolsa Miren Ahorita van a ver ¿Ya vieron? Acaban de meter A una bolsa A la persona ¿Cómo se...? Al animal Así es amigos Actualizado mucho esto Vámonos Vámonos Reporte de bomba Otra vez Otra vez Ok Estoy preparado Estoy preparado Para esto No pasa nada Vamos para allá ¿Dónde está? ¿Dónde está? Demela Demela Andamos con todo Ok Dice que... Ok La veo La veo Pero voy a aplicar La misma Voy a aplicar La misma maniobra Ya que Está despejada La zona Vamos Con cuidado Procedemos Con cuidado Procedemos a abrir El maletín Vamos a darle Un freeze Y... Runa Guay Corre Podemos correr Podemos correr He freezeado el tiempo He detenido el tiempo Para Yo poder Salir de esa situación Dejar esa bomba Y escapar Entonces vamos a ver Si funciona 40 segundos La está desactivando Automáticamente esto Esperemos que salga Por favor Tiene que salir 30 segundos Wow Parece típicos Programas de televisión Miren cuántas aves Hay por aquí No había visto esto Ya 10 segundos 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Cuidado Cuidado Uh Desarmado Ok Perfecto Perfecto Uh 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 Al parecer No era Eh Como se llama No era una bomba No era nada Era simplemente una bengala Nos han timado Esto era falso Era fake Y bueno amigos Hasta aquí el video Del día de hoy Que espero que les haya gustado mucho No olviden compartirlo Dale like Suscribirse Si son nuevos en este canal Seguirme en todas mis redes sociales Activar las notificaciones Dejar Un Me gusta Como nuevamente Les puedo repetir Para llegar a más de 2500 likes Si quieren de nuevo Esta patrulla Con nuevas misiones Totalmente Y Compartan todas sus redes sociales Nos vemos Hasta un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!